Lista Ya señor En el siguiente orden Asegurirése a las 15 Se perderán la tercera serie Se necesitan porteros Se necesitan porteros Ya señores En el siguiente orden vamos haciendo ingresos a la media Mira uno de la Asociación Quillota De los jueves Quillota y Tentero, Quilladero, El Cine Miguel Arnau, Ricardo González, Ladino y Ganador Mira dos de la Asociación Quillota, de los jueves Limache y Quillota César Núñez y Luis Reyes, el Ciebro y el Cantinero Mira tres de la Asociación Quillota, Closco, Chumcaví, Isamara Pérez y Yelto Blancari, Revolto, Soyati Maña Hoy era cuatro de la Asociación Quillota, Closco, Chumcaví, Juan Saralíne, Javira Llega, El Cisañero y Recudo Con el asunto de la Asociación Valparaíso, Closco, Piña del Mar Eduardo Reyes y Pablo Vicky, en Poema y Pensamiento Vamos a ingresar, Mujeres Corredores Hoy era seis de la Asociación Quillota El octubre, Quintero y Almuí, Felipe Morbidoce y Cristian Borqui En el de Jalasí, Revolto, Segundo 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 No hay alguna, por favor. Hoy era 8 de la Asociación Quillota Club Limachi, Hernán Mandela y Purgifredis, y Pugilosa y Parula. Hoy era 9 de la Asociación Quillota Club Olmue, Cristian Real y Cristóbal Rossi. Hoy era 10 de la Asociación Quillota Club Limachi, Jorge Oliva y Ricardo Lemus en Ventisquielo y Otigosa. Le escucho del asco, no sé dónde está, le escucho bien. Abremos un chingapé, no le escucho, necesito ver el chingapé. Con el anuncio de la Asociación Quillota Club Limachi, Cristian Macri y Felipe Núñez, en herencia izquierda, con el 13 de la Asociación Quillota Club Pintero, Matías Yannis y Juan Escobar, en el Cachadísimo Sin Ciudad. Con el 13 de la Asociación Quillota, con el 13 de la Asociación Quillota Club Limachi, la Asociación Quillota Club Limachi, Eduardo Fernández y Eduardo Fernández, Patroncita y Maris López. Ordenes, el coñero de la Asociación Quillota Club Limachi, Patroncita y Maris López. Patroncita y Maris López. ¿Qué da malo? ¿Qué da malo? ¿Qué da malo? ¿Sigue fino por ese? No me lo veas, no se quema No me lo veas 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 Pienes aquí I said, remind me No me lo veas No Yes, pero No me lo veas Y No me lo veas No me lo veas No me lo veas Y Y aquí están y este ya ya a la cámara ya a la cámara del canal 1 el primer hermano se corre a tres vueltas en el ambiente en el nombre de dios vamos corriendo ahora ya 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. 兄弟. Gracias. Bueno. 0 puntos Carrera corrida, 2 puntos buenos Corren la collera 5 de la Asociación Valparaíso Club Viña del Mar con los jinetes Eduardo Reyes y Pablo Vicky En poema y pensamiento A la puerta Morbiduchi Borques Araya y Ponce se preparan Mandiola y Freddy Salve Un punto malo 0 puntos 3 puntos buenos 0 puntos Carrera corrida, 2 puntos buenos Corren la collera 6 de la Asociación Quillota De los clubes Quintero y Olmue Con los jinetes Felipe Morbiduchi y Cristian Borques En déjala así regocijo segundo A la puerta Araya y Ponce Mandiola y Freddy se preparan Vial y Grossi a la wait Un punto bueno Cero punto Dos puntos malos Dos puntos malos Dos puntos malos Dos puntos malos Vial y Wal Dos puntos malos Dos puntos malos dos puntos mal carrera corrida tres puntos malos corren la collera siete de la asociación Quillota Club Holmue con los jinetes Rodrigo Araya y Cristóbal Ponce en Oropel y Fiestera a la puerta Mandiola y Freddy Vial y Grossi se preparan ole bailemos un punto malo dos puntos malos y en el escenso de ser un punto malo de la puerta Mandiola y Freddy y en el escenso de la puerta Mandiola y en el escenso de la puerta Mandiola Gracias por ver el video. Dos puntos malos. 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 Cero punto. Cuatro puntos buenos. Dos 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 puntos buenos. Tijera en la cancha. Un punto malo. Dos puntos malo. Tijera en la cancha. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dos puntos malos. Carrera corrida, seis puntos malos. Corren la collera diez de la Asociación Quillota. Club Limache con los jinetes Jorge Oliva y Ricardo Lemus. En ventiquero, Yostigosa. A la puerta, Matio y Núñez. Yañe y Escobar se preparan. Oliva y Ramírez a la white. Un punto bueno. Pueden salir de la mierda. Más atento con el portero, señor Capataz. Más atento con los jinetes. ¡Gracias! Un punto bueno Cero puntos Novillo no fue en Quinchado, cero puntos Novillo no fue en Quinchado, cero puntos Carrera, corrida, un punto bueno Corre la collera once de la asociación Quillota Club Limache con los jinetes Cristian Mateo y Felipe Núñez En herencia y jerarquía A la puerta Yañe y Escobar Oliva y Ramírez se preparan Brito y Padilla a la white ¡Cuidado! ¡Cuidado! 1 punto win 0 punto 0 punto carrera corrida 1 punto win corre la collera 12 de la asociación Quillota, Luz Quintero con los jinetes Matías Yáñez y Juan Escobar en encachadísimo y sin piedad a la puerta Oliva y Ramírez Brito y Padilla se prepara Fernández y Fernández a la guay última collera del primer animal Vargar Cantabas 5 cantabas 12 ¿Qué pasa? Un punto bueno. Dos puntos malos. 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 Gracias. Un punto bueno. Dos puntos mal. No había suelto en la atajada dos puntos mal. Dos puntos mal. Dos puntos mal. Carrera corrida, cinco puntos malos. Corren la collera catorce de la Asociación Quillota. Clujolmue con los jinetes en el sombrito y Luis Alonso Padilla en querencia y encanto. A la puerta Fernández y Fernández, última collera del primer animal. A la puerta Fernández y Fernández. Un punto bueno. Dos puntos bueno. Atajada no definida, cero punto. Cero punto. Golpe cuando el novillo va con puerta, un punto malo. Carrera corrida, dos puntos bueno. Corren dando término al primer animal de la tercera serie, la collera quince de la Asociación Quillota. Cluj el melón con los jinetes Eduardo Fernández y Eduardo Fernández en patroncita y maliciosa. Un punto bueno. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. la cullera 14 de los jinetes en el sombrito y Luis Alonso Padilla deben presentarse con el señor delegado a la entrada de la media luna cero punto cero punto carrera corrida un punto malo y la cullera Gracias. 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 En consecuencia, señores corredores, Por orden del señor del legado se aplica el nuevo reglamento y no se correrá el segundo animal Y el resultado final de la serie es el siguiente Campeones, la acollera 8 de los jinete Hernán Mandiola y Jorge Fredes en Jubilosa y Farola Con 5 puntos, bueno Vicecampeones, por orden de planilla la acollera 4 de los jinete Juan Salina y Javier Aliaga En Cizañero y Recodo con 2 puntos, bueno Y terceros campeones, la acollera 5 de los jinete Eduardo Reyes y Pablo Viguit En Poema y Pensamiento con 2 puntos, bueno Vamos al paseo señores, cámpate así Vamos al paseo señores, cámpate así Gracias. Gracias. A continuación procederemos con la premiación de la tercera serie. Estarán a cargo de la premiación el secretario del Club Limache, don Javier Holguín, y el tesorero del Club Limache, don Moisés Aparicio. A continuación, invitamos a la collera 8 de los jinetes Hernán Mandiola y Jorge Fredis, quienes montando a Jubilosa y Farola, obtuvieron el primer lugar de la tercera serie. Ellos se hacen acreedores, a escarapelas de honor, más botellas de vino. A continuación, invitamos a la collera 4 de los jinetes Juan Salinas y Javier Aliaga, quienes montando a Cizañero y Recodo, obtuvieron el segundo lugar de la tercera serie. Ellos se hacen acreedores, a escarapelas de honor, más botellas de vino. A continuación, invitamos a la collera 5 de los jinetes Eduardo Reyes y Pablo Vigil, quienes montando a Poema y Pensamiento, obtuvieron el tercer lugar de la tercera serie. Ellos se hacen acreedores, a escarapelas de honor, más botellas de vino. Y le brindamos nuevamente un fuerte aplauso a los campeones de la tercera serie. Gracias. Atención, señores corredores, mañana domingo a las nueve y media de la mañana se abren las inscripciones para la cuarta serie. Mañana domingo a las nueve y media se abren las inscripciones para la cuarta serie. ¡Gracias!